Y en mi calidad de presidente de la Asociación de Productores de Programas, de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia de España, hemos venido aquí convidado por la mayoría de ustedes que son los periodistas y reporteros que cubren la fuente de la policía. En el entendido de que, bueno, el coronel siempre se niega a recibirle y nunca está dispuesto a dar y emitir una declaración a los medios de comunicación local. Nosotros tenemos decenas de llamadas, decenas de casos de gente a los cuales le han sido robados y el coronel, en la mayoría de los casos, no tiene un representante ni da a conocer a los medios de comunicación cómo andan este tipo de investigaciones. ¿Cuál es el coronel? ¿Cuál de los dos? Bueno, el coronel Mateo. ¿De los difumados? ¿De arriba? Bueno, no sé si es el de arriba o el de abajo. El coronel Mateo es el que tiene la responsabilidad como obra y es el que debe dar una explicación a los medios de comunicación de cómo anda cada caso que se investiga aquí en la policía, así como lo investiga la fiscalía. Nosotros, en calidad de gremio, que agrupa a más de 50 productores de programas, de radio, televisión y medios escritos de la provincia de España, estamos demandando del coronel Mateo, de todos los coroneles aquí, de todos los oficiales en la policía, si existen unas relaciones públicas aquí, que siempre estén dispuestos a dar declaraciones a los medios de comunicación. Y si tienen alguna queja de algún periodista o reportero de nuestros medios, que lo hagan saber a la opinión pública. Ahora, nuestros reporteros están en todo el derecho de venir a buscar informaciones aquí, por lo que nuestra clase no está en la disposición de seguir soportando una situación como esta, desde que el coronel Mateo está aquí. El coronel ha sido históricamente, en casi 30 años que tenemos nosotros en los medios, el único que se ha negado a dar información a la prensa. Y eso, no es verdad, que puede seguir. Por lo que también, hacemos un llamado al magistrado procurador fiscal de España, Aníbal Canela, al señor gobernador Diloneo Valles, para que inmediatamente tome cartas en el asunto. Todas las noticias, las puedes ver en concerteza.com. Entra y actualízate. Gracias. 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 Gracias.